Ya se presentó una denuncia formal a las once y media de la mañana ante la Fiscalía del Estado por extorsión y amenazas, las cuales fueron emitidas el día de ayer a las once de la noche. ¿Tienes por tu vida luego de las amenazas de la noche? Así es, así es. Incluso estoy optando, solicité unas medidas de protección, las cuales fueron otorgadas por la Fiscalía del Estado e inmediatamente se otorgaron las medidas de protección tanto por la Fiscalía del Estado de Aguascalientes como la Fiscalía del Estado de Zacatecas. Y prácticamente las medidas de protección consistieron en que una patrulla nos va a estar acompañando aquí por afuera del domicilio, otra en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y una patrulla allá en Zacatecas, tanto en el domicilio en el que radica mi papá como en el Poder Judicial en donde elabora él. Dado los elementos, las respuestas que me dijeron en las llamadas, que fue prácticamente que no impugnara la determinación en la cual me van a destituir y que me desistiera de las denuncias que había presentado en Contraloría Interna y en la Fiscalía del Estado, dirigidas a conductas atribuibles tanto al magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo y Héctor Salvador Hernández Gallegos. Entonces, prácticamente dijeron, si no las, si no, si no impugna, si impugnas, perdón, o no te abstienes de esas denuncias, no te desistes, vamos a darte un tiro en la cabeza o si no vamos a atentar contra tu papá o tu mamá. De hecho, ya sabemos que estás ahí en tu casa. Entonces, efectivamente, yo ya estaba en mi casa, es una pequeña privada de 11 casas, estaba en la cochera e inmediatamente, en cuanto ocurrió eso, me metí a la casa y a los 5 o 10 minutos les colgué, bloqueé el contacto y a los 5 o 10 minutos me marcó mi papá, haciéndome referencia a que a él también le hicieron esa llamada y esas amenazas y que si él no impedía que yo impugnara esa determinación o me deshiciera de esas denuncias, también iban a atentar contra él o contra su familia. Entonces, a partir de ese miedo, él presentó la denuncia también ahí en Zacatecas, se presentó aquí en Aguascalientes. El número telefónico que das es el de la unidad de delitos cibernéticos. Así es, a partir de un error, como fueron los últimos contactos que tuve ahí en la agenda, hice rápidamente el comunicado, con el miedo, la zozobra de que estaban afuera de mí, supuestamente estaban afuera de mi casa porque, no sé si fue coincidencia o que haya ocurrido, pero supieron que estaba en mi casa. Entonces, dada la urgencia de subir ese comunicado, me confundí porque ya había utilizado ese número para reportarlos ante la policía cibernética. Y pues hubo un error, hubo una confusión, sin embargo, ya en el video estuvo la confusión, sin embargo, ya en la nota, en el texto, se abordó el número correcto, el cual, sí, me marcó. Y hay que aclarar que ese número ya fue identificado. Es un número de aquí de Aguascalientes, del fraccionamiento de Haciendas de Aguascalientes. Entonces, fue claro que cuando mi papá les controvertió, les trató de cuestionar a quién iban dirigidas esas encomiendas o quién las había ordenado, es claro que esta persona no supo ocultar su identidad y mi papá les cuestionó que iba de parte de Salvador Hernández y de Jesús Ociel y pues se asustó, se tartamudió, se asustó y colgó la llamada. Entonces, si bien las denuncias se presuntaron a quien resulte responsable, lo cierto es que, dado el contexto, es claro que esas llamadas fueron ordenadas por tales sujetos. La verdad, ya con la zozobra de las amenazas y todo, pues sí me hace sentir, de cierta forma, en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, yo no pienso tomar los mismos mecanismos de defensa que ellos y yo pienso conducirme bajo la regularidad legal y optar por los mecanismos jurídicos que la ley y la Constitución Federal me reconozcan, que es impugnar esa determinación en su momento, tanto por la vía del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, promovido por mi magistrada, y en su momento una demanda laboral también promovida por mí, por mí y mi calidad de exfuncionario público de ese tribunal electoral.